Saludos amigos, quiero compartir con muchísimo cariño para todos ustedes algo especial, algo que he escrito para mi padre que está en el cielo. Si estuviese vivo este día, él estaría cumpliendo 80 años. Saludos papito, quiero agradecer a mi amigo Miguelito y a Alex por estar conmigo en este momento y pues acompañarme en esto que quiero dedicar a mi papá con muchísimo cariño y lo quiero compartir con todos ustedes. Espero les guste. Es así. Quiero decirle a mi padre, cuando lo extraño y lo quiero, pasen el día de sus santos. El 28 de febrero 1940, corrí el mes de febrero Excepto el día 28, nació un hombre verdadero, César Baltasar Callate, de sus hijos bien primeros. Quiero cantarle a mi padre, hoy en el día de sus santos. Quiero feliz recordarle, con más tristezas brillando, él siempre fue muy alegre. Quiero seguir con sus pasos. Quiero seguir con sus pasos. Quiero... Quiero seguir con sus pasos. mis ojos, pa' que lo pueda extraviarle, para poner siempre en alto, el hombre de los peñates. Para mi padre, con cariño, hasta el final.